La sabiduría que comunica el espiritismo es la que describe el apóstol Santiago, la cual no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Santiago 3, 15. Por tanto, ya veis que hay una sabiduría, terrena, animal, diabólica, que es la que utiliza Satanás. Antes hemos hablado del magnetismo animal, ¿recordáis, verdad? Ya veremos qué es eso, en verdad. Y esto es precisamente lo que encubre el gran seductor cuando el sigilo es lo que más conviene a sus fines. El que, vestido con el brillo de celestiales serafines, pudo aparecer ante Cristo para tentarle en el desierto, suele presentarse también a los hombres del modo más atractivo, cual si fuere ángel de luz. Así se apareció a Cristo. Y Cristo, como humano, no lo sabía distinguir en un principio. Interesante. Mirad hasta qué punto aparcó su divinidad Cristo. Apela a la razón por la presentación de temas elevados. Deleita los sentidos con escenas que cautivan y conquistan los afectos por medio de imágenes elocuentes de amor y caridad. Esto es interesante, ¿eh? Incluso escenas de una bondad tremenda. Excita la imaginación en sublimes arrebatos e induce a los hombres a enorgullecerse tanto de su propia sabiduría que en el fondo de su corazón desprecian al Dios Eterno. La imaginación en sublimes arrebatos. ¿Habéis visto las iglesias, muchas de iglesias pentecostales? Que a través de cosas impresionantes que se producen allí, todos caen en un éxtasis, o muchos de los que están allí. Pues eso no proviene de Dios, eso proviene de Satanás. Ese ser poderoso que pudo transportar al Redentor del mundo a un altísimo monte y poner ante su vista todos los reinos y la gloria de la tierra, presentará sustentaciones a los hombres y pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. Con su tremendo poder alzó a Cristo y lo llevó a lo más alto del monte para mostrarles los reinos de la tierra. Ya veis qué poder tiene. ¿Pero qué dice que hace o que hará, además? Pervertirá los sentidos de todos los que no estén protegidos por el poder divino. ¿Os dais cuenta de la importancia de presentar los temas hasta ahora de las puertas dimensionales? ¿Para ver cómo a través de todos los sentidos está trabajando para desprotegernos del poder divino? Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. ¿Quién tiene deseo de conocimientos prohibidos? ¿No es la masonería? ¿Que tienen que ir subiendo grados para tener más conocimientos ocultos? ¿Que luego se les van revelando? ¿No son los movimientos gnósticos? ¿Que son conocimientos prohibidos y no mostrados al resto de la gente? ¿Y que ellos saben que es un conocimiento oculto y así lo transmiten solo a los suyos? Pues eso es el conocimiento que Satanás transmite, no el de Dios. Y además, todo esto, ambición de exaltarse a sí mismos, orgullo, carácter de Satanás. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal. Génesis 3.5, esto les dijo Adán y a Eva. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto. Que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad, hacia la divinidad. Si os dais cuenta, cuando veis todo este grupo de personas que hablan sobre estos temas espirituales, dicen que evolucionamos espiritualmente. Que ahora estamos aquí, pero podemos llegar a muy arriba a la divinidad. A ser maestros iluminados como fue Jesús y Buda, ¿a base de qué? Pues a base de reencarnaciones, a base de meditaciones, a base de conectarse con la fuerza del cosmos, etc. Helen Guaya decía todo esto. Y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma, y no será juzgada por otra. Interesante, no habrá juicio de Dios. En definitiva es lo que plantea. El juicio será justo, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Esta es la sutileza del engaño satánico. No pasaremos por ningún juicio. El juicio será en nosotros mismos. Y veréis que mostraremos algunas palabras de alguien, en unas próximas conferencias, donde precisamente está diciendo esto mismo. Es realmente impresionante. Ver cómo cuadra a la perfección. Nosotros mismos somos los que decidimos, dicen ellos, los del lado oscuro, que estábamos en alguna parte y decidimos venir a esta tierra. Y además, ahora nos tocaba como humanos, porque antes habíamos pasado por otras etapas y otros niveles distintos, y hemos de llegar hasta el punto de divinidad. Es impresionante, cuando veáis lo próximo que os estamos preparando para ver. Un maestro espiritista dijo, cuando la conciencia espiritual se despertó en él, todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice, todo ser justo y perfecto es Cristo. Todos podemos ser Cristo. En definitiva es eso. Por tanto, Cristo no es un Mesías que viene a salvarnos de nada. ¿Entendéis? Satanás ya ha conseguido su objetivo. Así, en lugar de la justicia y perfección del Dios infinito, que es el verdadero objeto de la adoración, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, o sea, los diez mandamientos, incluido el sábado, como no, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error, como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. ¿Qué diferencia? Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Esto es una ley lógica. Lo que tú miras, de eso te empapas. Por tanto, tú te estás modificando también según lo que contemplas. Por eso nos decía también Helen White, en otra cita, cuidar las avenidas del alma. Todo lo que vemos, lo que oímos, todo. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila a lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada. Caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. Y creyendo que va a la santidad. A los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana. Nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer. Y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Te ponen situaciones para que caigas de cuatro patas. Tienta a los hombres para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, que están bien, quiero decir, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. O sea, excederse en cosas legítimas, que están bien, provoca que vayamos de cabeza para abajo. Los extremos, ¿eh? Pasarse en las cosas incluso buenas. De ahí la templanza, el equilibrio, la temperancia. Ha hecho morir, y está haciendo morir, miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Y para completar su obra, declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley. Nuestro conocimiento, ¿eh? Por encima de toda ley. Por tanto, los diez mandamientos ya no hacen falta. ¿Os recuerda esto? Lo mismo que dicen iglesias evangélicas, protestantes, que dicen que la ley, Cristo ya la clavó en la cruz, y alguna que no es cristiana, denominación, que también dicen lo mismo. En el fondo están siguiendo el espiritismo. Que cualquier cosa que sea es buena. Que Dios no condena. Y que todos los pecados que se cometen, se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Casi nada. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Claro, si no hay ley. Todo es lícito, entonces, ¿no? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos. Y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo. Qué bien se lo monta. Pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo. Dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa. Como ya lo hemos visto, la teoría que constituye el fundamento mismo del espiritismo está en plena contradicción con las declaraciones más terminantes de las santas escrituras. La Biblia declara que los muertos no saben nada, que sus pensamientos han perecido, no tienen parte en nada de lo que se hace bajo el sol, no saben nada de las dichas ni de las penas de los que les eran más caros en la tierra. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. ¿Os dais cuenta de qué está diciendo aquí? Helen White, en una frase, nos está hablando de que antiguamente creían que eran visitados por extraterrestres. No es una cosa nueva, ya la gente, desde nosotros, tiempo atrás, hasta sus inicios, creían que venían visitantes de otros mundos. ¿Cómo venían estos visitantes de otros mundos? ¿Cómo se manifestaban? ¿Entendéis ahora por qué hay cuadros, como mostramos aquí, de la Edad Media y demás, donde se veían ovnis? ¿Entendéis ahora por qué hay esas figuritas que se encuentran de tiempos antediluvianos, donde aparecen figuras vestidas como si fueran exploradores espaciales con naves? Había tecnología del hombre impresionante, pero además Satanás ya se manifestó así con sus espíritus, con sus demonios. En una sola frase Satanás nos destapa todo lo que a la gente le parece que son extraterrestres desde hace miles de años que nos visitan. Es realmente impresionante esta cita. Y además nos compara aquí unos textos, números 25 del 1 al 3, Salmo 106, 28, Primera de Corintios 10, 20, Apocalipsis 16, 14. Casi nada, qué frase. Por tanto, ¿qué va a hacer ahora? Si no hay nada nuevo bajo el sol y Satanás no cambia, porque va haciendo lo mismo pero cada vez más sofisticado, ¿qué va a hacer finalmente Satanás? ¿Cómo se va a manifestar él? recordad el texto bíblico de Apocalipsis. Se aparece, aparecen en la tierra tres espíritus inmundos a manera de qué? De ranas. Y van a los reyes de la tierra a engañarlos para llevarlos a la batalla. Van a aparecer unos supuestos extraterrestres que vienen de otros mundos para llevar el mundo a la perdición absoluta, al caos total, a la destrucción. ¿Y cómo hará su aparición Satanás? Simulando ser Jesús. ¿Veis ahora los indicios de cómo lo va a hacer? La costumbre de tratar con espíritus o adivinos fue declarada abominación para el Señor y era solemnemente prohibida su pena de muerte. En Levítico 19.31 y capítulo 20.27 la Biblia es muy clara al respecto. Aún el nombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad. El acerto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la Edad Media. Pero el espiritismo que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes que se ha abierto camino entre las sociedades científicas que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes este engaño colosal no es más que la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Más de lo mismo. ¿Os habéis dado cuenta que dice que se ha abierto camino entre las sociedades científicas? Preparados porque dentro de poco vamos a mostrar un par de estas sociedades. No sociedades secretas sociedades científicas. Y veréis si no es verdad las palabras de Helen White escritas hace tantos años atrás. Os vais a quedar alucinados de ver además que están preparando estas sociedades científicas científicas para nosotros en este mundo. Vais a alucinar. y veréis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.